Es hora de proteger a niños y niñas. Todos los adultos somos responsables de ellos. Los abusadores sexuales pueden ser personas conocidas y de confianza. Ser parte de la familia, del barrio o la escuela. Proteja a los niños de un posible abuso sexual. Enseña a los niños que si alguien les hace propuestas que les atemorizan o les hacen sentir incómodos, se lo cuenten a sus padres o personas de confianza. Que no acepten guardar secretos que los angustien o asusten. Converse con ellos y crea lo que le dicen. Escuchemos y protejamos a los niños. Hagamos la diferencia. ¡Escúchame! ¡Protéjeme! ¡Haz la diferencia! Si conoces un caso de abuso, denúncialo al 911. Un mensaje del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito.